Mañana quiero despertar en los brazos de mi querida tierra, quiero caminar por sus calles y beber de sus manantiales. Quiero sentir la brisa de la mañana con el aroma del mar de invierno y pensar en aquellos amigos pescadores que ligan su vida al mar. Quiero comer mis tamales y el rico chicharrón, gustar del camote frito, frutos gastronómicos de nuestro valle. Quiero recoger mis pasos por Girón Real, la Panamericana, Suspiros y Puno y ver a amigos y conocidos. Quiero deleitarme con la carapulcra y sopa bruta, picante y charquicán, y de poscre, mis picarones, chapanas o frijol colado. Quiero caminar por sus hermosos campos y degustar el plátano de la isla, de las ciruelas, uvas y manzanas, conjunto armónico de nuestra producción. Quiero visitar la iglesia, pedir a Dios a través de San Pedro, San Martín, Santa Rosa y mi amado Señor de los milagros. Se me escucharán e intercederán. Quiero escuchar el repique de las bandas y el bullicio de los cohetes, anunciando alguna festividad. Quiero ver las calles engalanadas, en la Semana Santa, en el Corpus Christi, en fiestas patrias y en el único mes morado. Quiero disfrutar de los anticuchos en las esquinas del mercado y plaza de armas. Quiero sentarme y ver la belleza de la glorieta, testigo de alegría y descontentos, testigo fiel de nuestra historia. Quiero dormir y ver tu cielo limpio y estrellado. Quiero disfrutar de los rayos del sol al alba. Quiero gozar de tus lluvias de invierno. Quiero estar a tu lado, mi querida mala.